Hola, muy buenos días, gracias por conectarse con las redes sociales de Hora 13 Noticias. El Hospital San Vicente Fundación desarrolla un convenio con el Cook Children Hospital de Estados Unidos para mejorar las prácticas en la institución con los menores, por ejemplo, para los que tienen diabetes, para los que necesitan cirugía cardiovascular pediátrica, entre otras enfermedades, además de la capacitación para el personal médico para la mejor atención de ellos. Le ampliamos este y otros hechos a la Hora 13, la Hora de las Noticias, y conéctese con nuestro sitio web en www.h3cn.com. Hora 13 Noticias